Hola, bienvenidos a la ciencia del derecho. Soy la abogada Patricia Arevalo. Hoy veremos los requisitos del acto procesal. Comencemos. El acto procesal tiene requisitos internos y externos. Los requisitos internos del acto procesal son los mismos requisitos de existencia y validez del acto jurídico. Por ende, los requisitos internos del acto procesal son voluntad, objeto, causa, solemnidades, voluntad exenta de vicio, objeto lícito, causa lícita y capacidad, la capacidad en el derecho procesal junto con la legitimación son requisitos internos subjetivos del acto procesal. Los demás son requisitos internos objetivos. Toda esta clasificación de requisitos internos objetivos y subjetivos aparece en la tesis de Roberto Mardones D'Aure. Alejandro Romero Seguel y Roberto Monita Herrera dicen que la legitimación es un requisito de eficacia, pero nos parece que la legitimación ad causan por cierto no es un requisito, sino un elemento o cuestión de mérito del proceso. En materia procesal, la capacidad se divide en capacidad de ser parte y capacidad procesal. Se dice que equivalen a la capacidad de goce y de ejercicio respectivamente, pero en estricto rigor no siempre es así, porque el nasi turus y la herencia adyacente tienen capacidad para ser parte sin tener capacidad de goce. Como así mismo, el menor adulto tiene capacidad procesal para pedirse un curador sin que por ello tenga capacidad de ejercicio. Por lo anterior, es que mi nuevo libro en coautoría con el autor Philippe Jouillet de resoluciones judiciales y representación procesal hemos definido la capacidad procesal como la habilidad para comparecer por sí mismo en un procedimiento. Los requisitos externos del acto procesal también se llaman circunstancias, Las circunstancias pueden ser genéricas y específicas. Las circunstancias genéricas son el tiempo y el lugar, las que se encuentran reguladas en los artículos 64 a 77 de nuestro Código de Procedimiento Civil. Las circunstancias específicas son el presupuesto y la condición. El presupuesto es, según Roberto Mardones Taure, un hecho anterior al cual queda vinculado al acto procesal, mientras que si el hecho al cual queda vinculado al acto procesal es posterior a este último, se llama condición. El autor Philippe Jouillet le llama concomitancia en este libro. El embargo es para la tercería un presupuesto, mientras que la audiencia, citación y conocimiento para decretar una actuación judicial son, según mi parecer, ejemplos de condiciones. Ejemplo de concomitancia es, según Philippe Jouillet, el acuerdo regulador respecto de la solicitud de divorcio de común acuerdo. Hago presente que los vicios del acto procesal pueden clasificarse como sus requisitos. Así habrá vicios internos y externos. Nelson Pozo Silva dice que los vicios de la voluntad también se aplica el acto procesal. Por ende, se aplicarán las normas del Código Civil según dicho oficio. Para terminar, debo hacer presente que con Philippe Jouillet en este libro hemos, bueno, sostenemos mejor dicho que los actos procesales neutros o sea, aquellos que no son actos jurídicos como un alegato carecen de los requisitos internos objetivos de objeto y causa pues al ser neutros o ineficaces no pueden tener un objeto concreto ni una razón para obligarse. Bien, esto ha sido todo por hoy. Si les gustó, denle like y suscríbanse. Nos vemos en un próximo video. Gracias.